Aquí vamos presentándole a nuestros invitados al licenciado Wilfredo Amer Ruiz, integrante de la Asociación Musulmana Estadounidense, gusto de tenerlo con nosotros. Teniente coronel retirado Octavio Pérez, analista militar, y los dos son hombres de la casa, así que doble agradecimiento. Gracias por acompañarnos. Su sensación, su impresión inicial de lo que se está viviendo. Lo que se está viviendo en Egipto es el producto del aparato militar gobernando. Los militares están haciendo lo que saben hacer los militares, dar palo, dar plomo, imponer la ley marcial. Eso es lo que está pasando porque el gobierno civil que se instituyó luego del golpe militar no es sino un montón de marionetas. Por eso precisamente Alvaradell, el vicepresidente, ante esta masacre, esta carnicería que está haciendo el ejército, pues decidió renunciar. Y eso es lo que está pasando, un golpe militar en su pleno apogeo. Aunque se le dijo de mil formas, fue un golpe, porque esa es la definición tradicional. Lo que sorprende es la fuerza empleada por el gobierno. Ha habido choques en algunos casos. ¿Usted discrepa? Yo discrepo. Primero, hay que poner en perspectiva lo que ocurrió ayer. Van 48 días. O sea, estos dos campamentos estaban establecidos el 28 de junio. A Morsi se le remueve el 3 de julio. En cuestión de 6 horas que empieza la removida. Por cierto, se anunció la semana anterior de Salohen. 30 días de negociación. Catherine Ashton, de la Unión Europea. Los dos senadores norteamericanos que fueron. Nada. Ningún tipo de negociación. Los militares, cuando van a remover estos dos lugares, en menos de 6 horas, hay ataque en 4 provincias, 19 estaciones de policía, 7 iglesias coptas quemadas. O sea, los militares preveían que estaban listos ellos para contraatacar. Es una desgracia cuando hay muertes. Pero la retaliación inmediata, a nivel nacional, era una de las preocupaciones que tenían los militares. Fíjate que hoy, el día de hoy, todavía hubo incidentes, agitaciones policíacas, pero había una calma relativa en el Cairo. Octavio, pero 600 y pico de muertos, 2 mil y pico de heridos. Yo no estoy justificando los muertos. Parece una batalla de esas de tanques. Mira, y lo que sucede también, Pedro, y lo que no podemos perder de perspectiva. Los militares, luego de un golpe, están buscando lo que se llama una legitimación moral. ¿Cómo buscan la legitimación moral? Buscando apoyo popular. ¿Y cómo buscan el apoyo popular? Diciendo, creando el enemigo. El enemigo es el terrorista. Que, precisamente, después que están masacrándose, siendo víctimas, los de la hermandad musulmana, ellos dicen, es cuando más activos están quemando iglesias. Esta inocencia de unos militares que supieron estar, por décadas, usurpando el poder y masacrando al pueblo y desapareciendo gente y robándole el tesoro nacional al país. Esa inocencia de caperucita roja, de que ellos no están autoinfligiéndose esos atentados para decir, lo que hay ahí afuera son terroristas. Terroristas que, precisamente, antes de nosotros caerle a palo y a tiro, no estaban quemando iglesias. Pero cuando le estamos cayendo a palo y a tiro, dices, están quemando iglesias. Son muchas veces daños autoinfligidos de un aparato militar que no es nuevo en saber gobernar y usurpar el poder y masacrar el pueblo. Esta gente son adiestrados y son los discípulos de Hosni Mubarak. Ahora, también, es cierto, hay un apoyo muy grande, no a esto que ocurrió ayer, al nuevo gobierno. Bueno, eso es cuestionable, Pedro, porque tan grande es que Alvaradell, el vicepresidente nombrado el otro día, salió corriendo. ¿Por qué está saliendo corriendo? Porque es un político. Alvaradell lleva 20 años fuera del país, regresa al país. Fíjate que no logró la nominación presidencial para las elecciones, porque la gente dice, ¿y quién tú eres? Tú llevas 20 años fuera. Él es un político. Alvaradell lo que hizo, yo me voy a limpiar de todo esto, me voy a alejar de este grupo ahora, con todo el que estuvo de acuerdo a venir cuando se reinstalaron los militares y pusieron el gobierno. Así que no digas que Alvaradell se retiró. Alvaradell es un político que ni siquiera dieron una acogida, pero era un individuo que estaba parte de la coalición en contra de la hermandad musulmán. Octavio se niega a reconocer la hipocresía de los militares. Cuando se lanzó el pueblo a la calle y había un millón de civiles pidiendo el derrocamiento de Morsi, esas protestas estaban perfectas. Es más, tomaba el micrófono el dictador de Al-Sisi, el militar de Al-Sisi, a pedirle a la gente que se siguiera tirando a la calle, a pedirle a la gente que siguiera protestando. Pero cuando las protestas son a contra del golpe de militar, entonces hay que disuadirlas, hay que eliminarlas y tienes que irte. Y la negociación que hace referencia a Octavio, que fueron a hacer, es pedirle a la hermandad musulmana simplemente que haga buche, que cierre la boca, que acepte el golpe militar y que confíe en que los militares van a reinstaurar el orden político. Primero, eso no fue lo que ocurrió. Primero, hay bandos del grupo, no necesariamente los militares, sino los que se acogieron, que estaban pensando en traer a Morsi por una semana, reinstaurarlo en el poder, si acaso, por una semana, para que él mismo dimita y entonces se llame elecciones dos meses. Pero ni siquiera eso, la hermandad aceptó eso. Morsi, te vamos a sacar de este arresto ilegal, que es un arresto ilegal, para que te dirijas al público, pero lo que vas a decir es lo que nosotros te digamos, que vas a decir que es lo que sea. Pero tú estás entendiendo que no hay apoyo, que el 66% del pueblo de Egipto no quiera a Morsi, que la economía se ha ido a pique, que los arrestos... Pero lo eligieron, lo eligieron. Lo eligieron, pero por qué se tiraron más de 11 millones de personas a los 18 millones que hay en el Cairo. Y esta expresión de Octavio lo que hace evidente es la complicidad de nuestro sistema político con los militares egipcios. ¿Por qué la complicidad? Nosotros le hemos dado en los pasados 30 años, Pedro, más de 60 mil millones de dólares a los militares. Para que nos compren el equipo militar, no a quienes ellos quieran, para que nos compren el equipo militar nuestro. Ahora hay una realidad que menciona él, que mucho de ese dinero fue parte del acuerdo para que Egipto no se está a darse de la mano. Pero tú tienes que cesar, dejar, darle el dinero cuando están usando el dinero para matar y masacrar a gente. No solo eso, Pedro, ese mismo aparato militar no está en contacto con el pueblo ni defendiendo ya los intereses del pueblo porque lo que ha puesto es un gobierno civil de marionetas, que lo que hace es responderle al Sisi gobernando. Y al Sisi no está tan desvinculado de nosotros. Pero mira, mira. Él fue educado aquí en América. El jefe de la Fuerza Aérea de Egipto, educado aquí en América. Y entonces eso es malo. Es malo que todos tengan... Que están haciendo la complicidad. Mira que porquería. ¿Cómo tú vas a decir eso? Mira que porquería del pronunciamiento hizo Obama diciendo... Y como los militares egipcios... Pero si Obama no... El problema de Obama es que no tenía una política extrajera en seis años, por Dios. El problema, mira, déjame explicarte una cosa. Es que nosotros queremos a los dictadores. En el tiempo que estuvo Mubarak, más parte de todos los negocios están controlados por exmilitares. En otras palabras, la economía y ahora funcionaba. Hasta aquí llegamos porque se me terminó el tiempo. Les ofrezco disculpas. Hice lo posible, me mantuve en silencio porque estaba súper interesante el debate. Pero tiene que ser un capítulo, va a haber más sin duda. Gracias por acompañarme. Un placer tenernos aquí. Quiero pasar ahora con nuestras compañeras de la generación Y. Ahí están Yelenis Reina y Yossi Galindo, que están frente al edificio del canal en una jornada fantástica. Adelante con ustedes y ese reparto de mochilas. Aquí seguimos repartiendo las mochilas de América TV y su canal Hermano TV. O mil mochilas en todo el día. Comenzamos. Comenzamos.